¿Qué tal amigos? Muy buen día. Bueno, aquí corriendo, 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 pero llegando. Y hoy, ¡ay! me encanta. Desde este otro sitio donde estamos transmitiendo para ti, yo lo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también. Y hoy es uno de los… no puedo decir que es el primer día porque no me lo va a permitir ir a Sema ni Marta, pero que seguimos limpiando aquí porque este domingo vamos a tener un pequeño convivio, entonces pues hay que poner la casa lista, ¿no? Y no solo es ante una celebración o ante alguna reunión o ante algún convivio o lo que sea, sino es siempre. Cuando tenemos casa, a veces nos entusiasma al principio que sea bonita y le ponemos todo el empeño. Y luego va pasando el tiempo y ya no tiene el mismo interés para nosotros. Comento esto porque en ocasiones parece que es lo mismo que sucede con nuestra alma. Al principio hay como una relación de enamoramiento con nuestro Señor, es toda una luna de miel, estamos muy contentos, ¡ay! todo es Él, pero va pasando el tiempo, vamos cayendo en la rutina, vamos viendo que las cosas no son fáciles y entonces ¿qué pasa? Lo vamos dejando, ¿verdad? Lo vamos abandonando. Y es una relación de todos los días. El alma, así como nos bañamos, así como comemos, todos los días ahí tenemos que estar cuidándola, limpiándola, etcétera. Hoy en la mañana estaba reflexionando algo que me gustó mucho en la Santa Misa, la humilidad del sacerdote, del Padre. Estaba haciendo, por supuesto, referencia al Evangelio del mundo, los conflictos y el hecho de tener en algún momento que tomar una decisión o estamos en conflicto con el mundo y si no queremos estar en conflicto con el mundo significa que estaremos en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hay en nuestro mundo, que se vive en nuestra realidad, no están en comunión con Dios. El aborto, los divorcios, los matrimonios, bueno, muchas cosas. No quiero mencionar alguno porque yo caeré en el error de generalizar y haya alguien que me esté escuchando que me diga, oye, no, espérate, no sabes las circunstancias, ¿no? Sí, hay circunstancias, ¿verdad? Entonces, tendríamos nosotros prácticamente que tomar esa decisión, con quién estaré en conflicto, con quién quiero quedar bien, ¿verdad? Bueno, pues estaba reflexionando esta semana, yo no sé si ustedes se han percatado, que la mayoría o casi todas las lecturas de esta semana tienen que ver con la relación que tenemos entre nosotros. Tienen que ver, por tanto, con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Hablábamos de la corrección materna, perdón, fraterna, materna también. Hablábamos también de el perdonar, ayer nos tocó perdonar. En fin, si tú has notado esos detalles, el evangelio, las lecturas de esta semana, está como que más en relación a nuestro actuar, a nuestras relaciones, a la comunión con los demás. Y qué interesante es darnos cuenta que en este sentido, el Señor nos invita a la paz. ¿Cómo puedo vivir una fe, una comunión, mi fe católica, mi comunión con Dios, en un mundo que constantemente le está contradiciendo? En una relación o relaciones que tengo, seas en la familia, fuera de la familia, que constantemente parece ser total antagonismo con nuestro Señor. Y yo estoy en medio. Y ese es un gran reto que tenemos, porque parece contradecir la paz de Dios, la comunión, el amor. Y por otro lado, conserva tus principios, se le fiel a Dios, cuando el mundo va por el camino de la confusión opuesto a Dios. Y si digo algo, entonces ocasiona un conflicto. Pero tendríamos que tomar una decisión. ¿Cómo estar en medio de este mundo sin ser nosotros la causa del conflicto y perseverando y cuidando y buscando siempre la paz? ¿Hasta dónde mi comunión con Dios puede llevarme en el conflicto con el mundo o hasta dónde el conflicto con el mundo puede llevarme a quizás caer en un conflicto? Porque si yo ofendo a alguien, el hecho de ofender a alguien, muchos decimos, me siento en el compromiso de defender mi fe. Pues yo no lo niego, pero a veces no es lo que haces, sino cómo lo haces. Porque si tú al hacerlo ofendes a alguien, aquí el fin no justifica los medios. En el camino estás ofendiendo a alguien y ese alguien al final es ofender a Dios. Entonces, en todo esto hay muchos detalles que cuidar. Por eso es que conviene estar muy vigilante, si lo dice la palabra de Dios. Conviene saber, conviene conocer, conviene estar cerca de las Sagradas Escrituras, preguntarle a nuestro Señor, estar en oración, invocar el Espíritu Santo. Señor, tú sabes que te quiero. No es mi fin ofender a ningún hermano porque no te quiero ofender a ti. No quiero contradecir tus principios de amor, de comunión y de paz por el hecho de que yo creo que tengo que defender mi fe. Si he de hacerlo, enséñame a hacerlo. Y esto lo voy a enlazar otra vez con esta corrección fraterna y esta… Ay, yo le dije a Adrián que era el tema comunión de los santos. Perdónenme, yo me equivoqué. Dijimos que íbamos a hablar de otros puntos, pero que tienen que ver con la corrección fraterna. El miércoles empezamos a ver el tema y no terminamos. Dijimos, vamos a terminarlo porque nos falta verlo desde la virtud de la justicia, nos falta ver los frutos de la corrección fraterna. Ay, dale con materna. Es que es cumpleaños de mi mamá, perdónenme ustedes. Entonces, bueno, puse la mañana en la llamada y otro que yo me quedé en la llamada. Perdónenme, pero me perdonan, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Hola, Alejandro Gómez, ¿cómo estás? Hola, Sonia y Víctor Trejo, buenos días. ¿Cómo están? ¿A quién más tengo por aquí que saludar? Mari Carmen Sosa, buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Bendecido viernes, gusto en verla y escucharla. Muchas gracias, Chayito, Lalis, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a hacer la aclaración. Yo me equivoqué en el título del tema, te le pido a Adrián que lo corrija, pero vamos a ver la segunda parte de lo que es la corrección fraterna, la corrección fraterna. Lalis, buenos días, buenos días. Nos quedamos, la corrección fraterna, ya hablamos corregir por amor, nos quedamos que íbamos a hablar de la virtud de la justicia, el deber de la justicia. Bueno, los Lalis, buen día, hola, Víctor y Sonia Trejo, felices de escuchar el programa, gracias, Víctorcito, muchas gracias, Sonia. Y bueno, pues, poco a poco iremos detallando los errores técnicos que todavía de pronto se nos presentan, pero también regresando y haciendo cambios en la programación. La semana que viene, no estoy segura si es el martes o desde el jueves, vamos a regresar al programa ya de hombres y mujeres de fe de oración fraterna. Desde ahora te digo, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, oración fraterna y testimonios, hombres y mujeres de fe a partir de la próxima semana. Laurita González, morning, morning. Amén. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a pedirte, a encomendarlo a nuestra madre, por supuesto, la madre del cielo, la madre de todos, madre y maestra a la vez. Y vamos a pedirle a la madre que nos ayude a ser buenos receptores del Espíritu Santo que es en nuestro corazón. Venga a abrir nuestro corazón, a nuestra mente, nuestros oídos, para que a la luz de esta gracia podamos entender mejor lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga a nosotros y lo invocamos entregando, por supuesto, nuestros labios, para que Él sea el que hable, nuestros oídos y todo en nuestro ser, para que Él sea el que nos ilumine, el que nos hable, el que nos enseñe en este día. Yo quiero también ofrecer esta oración por los matrimonios, los cumpleaños, por nuestras madres, nuestras familias y por la salud de tantos enfermitos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, vamos a regresar al deber de justicia de la corrección fraterna. Hola, Noemi. Buenos y bendecidos días, Noemi. Es el próximo semana, a las 10 de la mañana, ya va a estar Hombres y Mujeres de Fe, pero parece que voy a entrar hasta el jueves. Parece, parece que voy a entrar hasta el jueves. No el martes como lo pensé, el jueves ya entramos a Hombres y Mujeres de Fe. Bien, nosotros tenemos cierto deber de corregir a nuestro prójimo en exigencia a la virtud de la caridad. Que recuerdan, el miércoles estuvimos hablando de la paciencia, de la prudencia, de la caridad. Estuvimos mencionando todas las virtudes que tienen que ver también dentro de este ejercicio de corrección fraterna. En el Antiguo Testamento, encontramos que Yahvé recuerda esa obligación, ese deber, ese compromiso a los profetas. Como es en el caso de Ezequiel. A ver, ¿quién me ayuda a anotar? Catecismo de la Iglesia Católica, 1829. Catecismo de la Iglesia Católica, 1829. Y Ezequiel, capítulo 33, versículo del 7 a 9. Ezequiel, capítulo 33, versículo del 7 al 9. ¿Quién me ayuda a anotar, por favor, para que se quede ahí y las personas puedan regresar? Dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel. Ezequiel, escucharás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si digo al impío, impío, vas a morir, y no hablas para advertir al impío de su camino, este impío morirá por su culpa, pero reclamaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío, morirá para que se aparte del camino y no se aparta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Más claro que el agua? Entonces, no solo es, ay, perdón, Adrián, el título se me olvidó, no es la segunda parte de la comunión de los santos, sino de la corrección fraterna. Sorry, ya lo dije, que fue error mío. Entonces, ¿a quién quieres dejar en conciencia esta responsabilidad? Es lo que decíamos el miércoles, si tú ves a ese hermano que va por mal camino, que va a pasarle algo y lo dejas, pues él igual sigue su mal camino y de eso entregará cuentas, pero tú también, tú también. Pero si tú le hablas y él decide seguir por ese mal camino, bueno, bueno, él entregará cuentas, pero tú estarás en conciencia, tranquilo, en paz, te habrás salvado. Dice, tú habrás salvado tu vida. El Antiguo Testamento. ¿Qué piensas al respecto? Muchos de nosotros vamos viendo cosas que nos da pena seguir, decir, expresar, externar, pero repito, a veces lo hacemos, pero considerando que esa persona tiene que cambiar porque tiene que cambiar. Tenemos que decir, pero también dejar que la persona tome su decisión. Es que a mí, no, tu labor, tu decisión, tu responsabilidad está en decirlo, pero él también tiene una responsabilidad con su propia alma y en ocasiones a algunas personas les gusta ser tratados como niños y a otras les gusta tratar a los demás como niños. Y esto es una dependencia que hace que ninguno tome una verdadera responsabilidad. Ninguno en estas relaciones con esta característica va a madurar y va a tomar el rol que le corresponde. Y te lo digo a ti, papá, mamá, hermano, hermano mayor, líder. No es porque tú lo digas que los demás han de cambiar. Y a veces ni caso tiene que te pelees con los demás. Haz lo que te corresponde hacer, que al final cada quien ha de tomar una decisión y por ello dará cuentas. Bueno, la misma idea la vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Santiago señala Si alguno de nosotros se desvía de la verdad y otro hace que vuelva a ella debe saber que quien hace que el pecador se convierta de su extravío salvará el alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de los pecados. Esto lo vamos a encontrar en la Santiago Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20 Es como un paralelo, ¿verdad? Parece un texto paralelo Si alguno no obedece No, perdón, ya me estoy perdiendo Dice, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro hace que vuelva a ella debe saber que quien hace que el pecador se convierta de su extravío salvará el alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. Santiago Santiago 5, versículo 19 al 20 ¿Qué tal? Lo dice la Palabra de Dios Y nosotros hemos de escuchar ese Dios que nos habla cada mañana, cada día a ese Dios que nos invita Gracias, Lalis, por estar haciendo las anotaciones Vero Hernández, buenos días Reciba un día, un lindo día Saludos desde Tabasco Vero, hola Tengo ahorita un familiar que está ahí, Tabasco Iba yo a ir Ahorita estaría allá, en Tabasco Pero bueno, había algunas cosas que hacer aquí Pero espero en Dios, espero en Dios ir pronto ¿Cómo están allá, eh? Vero, ¿cómo está el COVID? ¿Cómo está Mari? ¿Cómo están todos? El que a veces me manda saludos como tú es Felipe Cuídense mucho, hijita María de Jesús, buen día Gracias, Lalis, por lo de catecismo Olguita, buenos días Dice, también por todos los que han partido a la casa del padre Con una lista de papel y lápiz Tienes toda la razón Hoy, a las 3 de la tarde Nuestra coronilla, con gusto Podemos rezar por ellos Olguita Olivares Feliz cumpleaños de su mamá Este, que Dios le conceda muchos años Ay, mil gracias, mil gracias De verdad, recen por ella Tiene un año y medio o dos encerrada Bueno San Pablo San Pablo Consideraba la corrección fraterna Como el medio más adecuado Para atraer a alguien Que se ha apartado del buen camino Y San Pablo dice Si alguno no obedece lo que decimos En esta carta, ahorita la voy a referir No le miréis como enemigo Sino corregirle como hermano No le miréis como enemigo Sino corregirle como hermano ¿Cuántas veces no? Se hace por la fe o por otros motivos Aquel que piensa diferente a nosotros Ya lo miramos como enemigo Y esto le pasó a los discípulos No Esto también le pasó De pronto cuestionaron Ante el Señor Y el Señor les dio una respuesta Entonces No se trata Y tendríamos que preguntarnos Si soy ocasión de conflicto Para defender mis razones No solo mis creencias En vez de caridad Amistad sincera Y fraternidad Para enseñarle a que el hermano nuestro Ese error que a lo mejor tiene En su vida O en lo que está haciendo En el Tipo de vida O no sé Lo que esté pasando Y atraerlo a la cercanía con Dios Si nosotros tomamos Esta actitud de conflicto Con cada uno De los que nos encontramos En el camino Que no piensan como nosotros O no tienen la fe como nosotros O tienen una fe confusa Pues eso no va a ser una invitación Para que nuestro hermano Regrese a su camino Pero quizás Él aprendió eso Porque no tiene No ha encontrado a alguien Que le explique Que le ayude a entender Esa cita Esa palabra Ese mensaje Algo de un dogma Una doctrina Un mandamiento En su fe Y esa es La Diferencia Del fruto En una corrección Que realmente Se hace Con fraternidad Es más fácil Que ese hermano Se ha invitado Te ve a ti En el entusiasmo De querer ayudarle En su camino Que si nosotros Vamos regañándolos O haciéndolos Sentir mal Por el error En el que están viviendo Creo que de repente Una De las Errores Más grandes Que cometemos Dentro de nuestra Iglesia católica Es que nos creemos Saber Y una vez Que estamos Adentro Creemos que tenemos El derecho De juzgar a todos Cuestionar a todos Más bien Eso puede ser Fruto de vanidad Pero no De caridad Porque si te pasas Diciendo Y evadiendo O exponiendo A los que no saben O tienen un error Como decía Manuelito En su intervención El miércoles Pasado Bueno Si se dice Algo público Pues aún así Creo que hay Formas La palabra de Dios Dice Habla con tu hermano En privado Después llama a otro Y lo dice La palabra de Dios ¿No? Tenemos que Tener mucho cuidado Entonces Yo he visto Muchos chicos Con un entusiasmo De defender su fe Bien apologéticos Y que no se paran Y enseñan Sino que Terminan en conflicto Con todo mundo Y me acuerdo Que una vez Tuve un diálogo Con uno de ellos Y yo le decía Hijo Es que No está mal Que trates De hacer La corrección De vida Lo que está mal Es que lo hagas Sin caridad Si tú me quieres Hablar Y enseñar De un camino Que es verdad Amor Y misericordia Me lo vas a enseñar Enojado A gritos Este Haciéndome sentir mal No Te estás Contradiciendo A ti mismo No es la manera Como esa palabra Va a sembrar La inquietud En esa persona Al contrario Puede que se sienta Ofendido Y lo que va a hacer Es alejarse Pero aún así También Hay personas Mucho más sensibles Que otras Hay personas Que dicen Bueno a ver Que dije Déjame pensar Hay otras Que no Me dijo esto Entonces ¿Cómo es posible? Me siento atacado Me siento Y pum Se va Y eso es terrible Y poder discernir Entre todas Las sensibilidades Humanas Es desgastante Es difícil Entonces No es corrección Fraterna No es corrección Fraterna Hay que enseñar Hay que ayudarlos El punto Dijimos Al principio De nuestra exposición El miércoles pasado Es acercarlos A Dios Exhortar Como dice La expresión Paulina No desanimar Bueno Si alguno No obedece Lo que decimos En esta carta No le miréis Como enemigo Corregirle Como a un Hermano Corregirle Como a un Hermano Esta es La segunda Carta A los Tesalonicenses En el capítulo 3 Versículo 4 5 Segunda Carta De Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 4 Y 5 O en Gálatas 6 Versículo 1 Gálatas 6 Versículo 1 Bien ¿Cómo vamos Hasta aquí? Se dan cuenta Que quizás Que quizás Más Citas Bíblicas Sobre la Corrección Fraterna Que no nos Habíamos dado Cuenta Se observaron Que no nos Habíamos Percatado Desde el Antiguo Testamento Ante las Faltas De los Hermanos No Cabe una Actitud Indiferente Cómo Lo estás Permitiendo Ni Pasiva Ah Gloria Pero es que Estás diciendo Que no podemos Quedarnos Callados Entonces pues Hay que ir Y hay que Pues vuelvo Al punto ¿De qué Forma? ¿De qué Forma? Mucho Menos Vale La Queja O La Acusación Destemplada Estoy viendo Que dejaron Aquí No te voy A invitar Mucho Menos Vale La Queja O La Acusación Destemplada No vale Decía San San Ambrosio Aprovecha Más La Corrección Amiga Que una Acusación Violenta Aquella Inspira La Compunción Y esta Excita La Indignación Que les Acabo De Mencionar Si yo Si yo Vengo Acusando Quejándome Que voy A hacer Voy A ofender Voy A herir Voy A molestar Se van A ir No Me Van A escuchar Voy A perder Un amigo Alguien Que quizás Yo no Me he Dado Cuenta Que Dios Puso en mi Camino Para ayudarle No para Mostrar Que yo Sé más Que mis Ideas Son estas O las Otras Te digo Una cosa Cuando la Idea Deja de ser Idea Y está En tu Vida Y vas Madurando En tu Vida Es una Acción De vida Es Un Estilo De vida Estás Viviendo Ese Principio Y eso Es lo Que más Necesitamos Ejemplos De lo Que me Enseñas Digo Nadie Es Perfecto Y no Quiere Decir Que el Que va Aprendiendo Va Haciéndose Santo Ni Perfecto Estamos En esta Vida Y todos Los Días Nos Volvemos A caer Nos Volvemos A equivocar Nos Tenemos Nuestro Temperamento Nuestras Debilidades Claro Pero vale Mucho Ese Esfuerzo De Levantarnos De Reconocerlo De Regresar Nosotros Mismos Al Camino Cierto Eso Mi Llamado La Virtud De la Caridad Mi Deber De Justicia Es Justamente Que mi Hermano Reflexione Que Sienta Lo Que está Viviendo Si es Un Extravío Que le Pueda Dar La Oportunidad De Cambiar Su Vida Y lo Va A hacer Con Reflexión Seguramente Muchos En su Vida Ya lo Han Regañado Lo Han Acusado Lo Han Señalado Ya No Está Dispuesto A Escuchar Más Y Que Han Logrado Ha Cambiado Su Vida No Yo he visto Que hay gente Que cuando se le da La oportunidad Nadie cree en mí Todo Bueno yo sí Haz esto Aunque no lo haga bien Hay un cambio En su vida Bueno Te escucho Escucho tus razones Por la que haces Lo que estás Escuchando Lo que estás Haciendo Hay un cambio En su vida Déjame Compartirte Porque Creo Que eso Que haces No te va a hacer Un bien Mira esta es la Consecuencia Hay una Explicación Una Reflexión Contigo Pero también Te acompaño No te juzgo No te señalo ¿Por qué Los que estamos Adentros Nos tenemos En el derecho De juzgar A los que están Afuera O a los que todavía No tienen ese Compromiso O a los hermanitos Más pequeños Al contrario Estamos ahí Para mostrar Lo que hemos Aprendido En la clase En el programa De radio En la catequesis En la dirección Espiritual En las clases De sagradas Escrituras Ese es el reto Tú tienes el reto De vivir Lo que sabes Y solo eso Ya puede hacer La diferencia Cuando se trata De ayudar Al hermano A que salga Del extravío Que interesante Puede ayudar Más La mano Amiga Que el dedo Acusador Puede ayudar Más La escucha Que las Palabras Fuertes Además ¿Qué otro Nombre recibe El enemigo? El acusador Se pasa La vida Acusando Es que tú Hiciste esto Es que tú Hiciste lo otro Es que a ti Te faltó esto Es que Es que ya vi Qué rico Está lo que está Aquí Este ¿Verdad? Acusando A los demás ¿Para qué? Para sacarlos Del camino Pero el que Arropa El que no usa El dedo Sino el brazo La mano Fíjate Trabajo No cuesta Levantar el dedo Trabajo No cuesta Yo me acuerdo Que yo soy Muy expresiva Con las manos Entonces yo tendía A hablar Y hacer esto ¿No? Y me acuerdo Que estaba yo Con una persona Que constantemente Si yo hablaba Y me agarraba la mano Y yo hablaba Y la verdad es que Sin la menor intención En mi manera de ser Estoy platicando Estuviera yo Muy entusiasmada Y de pronto Hacía así Y esta persona Siempre Me cogía de la mano Y me cogía de la mano Y yo decía Pero ¿Por qué? Pasó tantas veces Que empecé a reflexionar Pues es una falta De respeto Es una falta De educación Estoy señalando Si es una falta De educación Cuando decimos Mira ya va Sotano Señalar a la persona Ahora imagínate Cuando el señalamiento Viene directo En tono de juicio Se convierte En acusación Que fuerte es esto Para un alma Que no ha encontrado A Dios Sin embargo Una cosa es el dedo Y otra Usar el brazo Otra Usar la mano Usar la mano Que te sostiene La mano Que te saluda La mano Que te levanta La mano La mano Que muestra Apertura Que cosas Tan Tan diferentes Un sencillo Gesto Puede decir Cosas Tan fuertes Tan opuestas Es que El 70% De nuestro lenguaje Es corporal O ese brazo Que te acompaña Que te da calor Que te sostiene Que te acoge Que a lo mejor No con palabras Pero te dice Aquí estoy Te quiero O mira Ey A poco o no De repente Estás con unos amigos Y a mí me ha pasado Con algunos sacerdotes Inclusives Que me pasa el brazo Así en los hombros Y dice Es Y sientes rico Sientes bonito Te sientes apoyada Aunque Las palabras No digan eso Ahora Si acompañas el brazo Con la sonrisa Ya Dijiste todo Sencillos gestos En el uso De quienes somos Para los demás Ahora Voy a detenerme aquí Porque he llegado A este punto Yo te quiero Preguntar a ti Quién eres Para los demás ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo te comunicas? ¿Corriges? Hasta los hijos Les puedes dar Una palabra firme Sosteniendo Lo de la mano Y el mensaje Ya es diferente Para ellos Pero a veces No nos damos cuenta Del error Hasta que estamos Viviendo Las consecuencias Dice Yolandita Hoy Si Dios lo permite Estaremos transmitiendo En vivo La coronilla En directo Con el Padre Alberto Marín Gracias Yolandita Yolandita Dios nuestro Señor Bendiga ese esfuerzo Tuyo Porque gracias A ese esfuerzo Tuyo A todas Nosotras Estas almas Ya van como Tres o cuatro Casi sin interrupción Excepto un día Ah no No, no Sin interrupción Que los viernes Estamos transmitiendo Esa coronilla Con palabras De Padre Alberto Acompáñanos A través de la red Acompáñanos A través de la red Por favor A las tres De la tarde Hoy Toca adoración En Vía Zoom Es virtual Lo hacemos En comunidad Nuestra coronilla Pero ayer Fue jueves Eucarístico Y la gran bendición Que hoy Nos acompaña Padre Alberto Mirón Marín 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 Gracias Yolandita Gracias Bien ¿Cómo van hasta aquí? Luisita Hola Buenos días ¿Cómo van hasta aquí? ¿Quién quiere Descompartir Lo que piensa Hasta aquí? Hasta aquí Qué interesante El dedito Y la manita El dedito Y el abracito Es más Está tan interesante Que yo le voy a dar Una mordida A este pancake I'm so sorry I'm so sorry for you Pero me lo trajeron Mira Y como me lo trajeron Bien rico De ¿Cómo es que se llama? Brown muffin Si me regañan hoy No me voy a ofender Ya me dieron mi dulce Me encanta el brown muffin Gracias Bueno A ver Lali Interesante Muy bien ¿Qué es lo que usas Con más frecuencia? Discúlpeme Pero como ahora Ya me siento En mi casa Pues ya Al rato Me van a ver Aquí desayunando Los invito a desayunar Un día aquí Y hacemos el programa Ya cuando ya nos diga Que podemos transmitir Desde la mesa grande ¿Qué opinan? Provechito Dice Leti Ay gracias Leti Gracias por la llamada Mira que llegué Arrasando a la santa misa Bueno No Aquí tengo el café Aquí tengo el café Muy bien ¿Qué ha llamado Tu atención De lo que hemos Platicado Hasta ahorita? ¿Qué te ha hecho Reflexionar? Por favor A mis amigos A mis hermanos Que ayer estuvieron En la transmisión De la coronilla Oye que rico No sé dónde lo compraste Pero que rico Ah Este No Hoy vamos a tener Un momento Para que compartas La experiencia Que tuviste En el silencio Que Dios nos permitió Ayer Después de la coronilla Hermanos Amigos Los que me escuchan Por radio Por favor Entren Están invitados A nuestra coronilla A las tres de la tarde Por esta red Y vía Zoom Los que nos escuchan Por la aplicación También Mándanos mensajes Te vamos a mandar Te vamos a mandar Ya otra vez Mensajes Porque ya vamos A abrir otra vez La línea Porque están pasando Cosas tan bonitas E inspiradoras Inspiradoras La corrección La corrección fraterna Debe de llevarnos A una inspiración Que esa persona Haga un movimiento En su vida Para el bien Por supuesto Pero si esa persona Se detiene Se hiere Se ofende Y se va No le eches la culpa A la persona Tú fuiste Quien hablaste Ve al espejo Repite lo que hiciste Mírate al espejo Y date cuenta Usaste el dedo El abrazo Perdón El brazo O la mano Porque ese amigo Se fue Dice Margarita Qué interesante Y qué responsabilidad Tenemos De dar testimonio Con los que nos rodean Especialmente Con nuestra familia Margarita También vamos Vamos a abrir la invitación Ahorita que va Margarita Señor, señora Que me escuchas Si tienes un hijo De atención especial Tenemos un grupo mensual Que se reúnen A reflexionar Y a compartir Sus experiencias Solo una vez al mes Margarita Quizás Ya el momento Ay Me estoy acordando Leti Por favor Discúlpame Con alma Va a entrar Otro grupo Y no le he hablado Dios mío Ay Perdón Se cayó algo Se cayó solo de allá Ven Así Leti Hoy estabas hablando De los ruidos extraños Ahí está De los distractores ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Bueno Bien Este Todos Todos Necesitamos De esa ayuda Es un deber especial Que hemos de practicar Particular Particularmente Aquellos Los que Por algún motivo Estamos en una situación De liderazgo De De Coordinar De formación De instituciones En las familias Debemos De practicar Reflexionar Discernir Analizar Qué tipo De corrección Hago A los demás Particularmente El que es La cabeza Por ejemplo De una familia ¿Cómo desempeña Esta responsabilidad? ¿Cómo? Del mismo modo En la sociedad Pero entendemos Que en la sociedad Pues hay muchos Que tienen Una posición O un rango De autoridad Que lastimosamente No Lastimosamente No 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 conocen A Dios Tristemente ¿Verdad? Dice Leti Alma está muy triste Perdió a su papá De COVID Oh Wow Evita Hola Eva ¿Cómo estás? El otro día Estaba pensando En ti Wow Nuestras condolencias Nuestras condolencias A Alma Vamos a ponerla En oración Leti Margarita Si hacemos La invitación A los mamis Y padres Que tienen hijos Especiales A participar En nuestro grupo Una vez al mes Me parece Que ese próximo Martes Toca Me parece Que ese próximo Martes Bueno José María Estriba de Balaguer Dice Que se esconde Que se esconde Que se esconde Una gran Comodidad Y a veces Una gran Falta De responsabilidad En quienes Constituyen En autoridad Huyen 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 del dolor De corregir Con excusa De evitar El sufrimiento A otros Se ahorran Quizás Disgustos En esta vida Pero ponen En juego La felicidad Eterna Suya Y la de otros Por sus Omisiones Que son Verdaderos Pecados Si tienes Conciencia De eso Y no lo Haces Es pecado Es pecado De omisión Bien Me queda Poco tiempo Pero Como cuantos Minutos Nos faltaría Las disposiciones La comunión De los santos Ni en lo que Le decía Adrián Es decir La unión En Cristo De aquellos Que ya han Partido Y aquellos Resucitados En el mundo Tiene En la Corrección Fraterna Uno de los Principios Más Genuenos Todos Los cristianos Forma Todos Estamos Formamos El cuerpo El cuerpo De Cristo Una Sola Familia Una Sola Iglesia Para Alabarle Para servirle Y para darle Gloria Por eso Por eso es Que la Corrección Fraterna También Implica La responsabilidad En la Santidad De los Demás En la Santidad De los Demás O sea Ser Colaboradores De que Cada Bautizado Persevere En ese Llamado A Dios En ese Llamado A santificarse Entonces Todos Tenemos La Responsabilidad De ser Colaboradores Unos Y Otros Para Perseverar Por eso es Importante La Comunidad Por eso es Importante Estar en Grupos De oración Por eso es Importante Asistir a Nuestras Parroquias Por eso es Importante Estar Conectado Con Nuestro Párroco No es Nada más De que Soy Bautizado Yo Comulgo Yo me Confieso Solo Ay Que Flojera Ay Que Esto No No te Permites A ti Mismo La Ayuda La Compañía El Ánimo De Otro Para Perseverar En tu Camino Y es Muy Difícil Perseverar Es Muy Difícil Perseverar Otra Actitud Necesaria Es Que A veces Dificulta Esa Corrección Fraterna Es La Visión Muy Humana No Tener Una Visión Sobrenatural No Ver Las Cosas A Los Ojos De Nuestro Señor Sino Simplemente A Nuestra Altura Ay Es Que No Quiero Casi De Conflicto Ah No Mira Déjalo Así Está Bien Hombre Ya Aprenderá Oh Mira Nadie Es Perfecto ¿Qué Pasó? Si Nosotros Estamos Llamados A mirar Siempre A lo Alto No Nada Más En Metas Y En Éxitos Sino Tu Alma Tu Bien Tú Quieres Mirar A lo Alto En El Éxito De Tu Vida En La Mejor Casa En El Mejor Carro Aspiras Cierto Pero apagas El alma El alma Está aquí Porque el alma También requiere Un esfuerzo Para llegar A lo alto Tu formación Tus sacramentos Tu disposición Tu Perseverancia Tu disciplina Tu Ser Mejor Estás Llamado Para mirar A lo Alto En Tu Meta Eterna Final Y Dejar Atrás La Parte Humana Otra Dificultad Para la Corrección Fraterna Es La Indignidad De Ser De Corregir ¿Cómo Voy Yo A decirle Eso? Y a veces Pasa Hasta En Los Papás No Es Que Mira Yo También Lo Hice Cuando Era Joven Así Que Entiéndelo Espérame Cada Quien Toma Su Responsualidad Pero En Este Momento A ti Te Tocó Aprender Tus Papás Lidiar Contigo Tener La Consecuencia Tus Decisiones Pero Como Papá No Puedes Valorar Solo De tus Experiencias Y tus Éxitos O tus Fracasos La Educación De Tu Hijo No La Puedes Poner En Juego Tienes Esa Responsabilidad Y Los Papás Tienen Una Experiencia Para Compartir Deseando El Bien De Los Hijos No Para Justificar Los Errores De Los Hijos Yo También Lo Hice No Mira No Otra Dificultad Para La Corrección Fraterna Es Creer Que Esa Persona Ya No Va A Cambiar No No Hay Personas Que Hasta Lo Dicen Bueno Así Soy Y Así Así Me Conociste No Estas Expresiones Que Lo Único Que Hacen Es Tú Mismo Tú Misma Cerrarte La Posibilidad De Un Cambio Me Estás Diciendo Que Lo Que No Te Gusta De Ti Lo Aceptas Y Lo Quieres Vivir Hasta El Final De Tus Días Aun Cuando Seas Tan Infeliz No Lo Creo No Lo Creo Dice Luisita Si Hay Muchos Hermanos Que Se Sienten Superiores Y Por Saber Más Y Aleja Nuestros Hermanos Por Su Falta De Al Contrario Tu Madurez Ya Lo Dije Hace Un Momento De Aquello Que Me Quieres Enseñar Es Cuando Eres Capaz De Mostrármelo Porque Empieza A Convertirse En Una Acción En Tu Propia Vida Y Un Ejercicio De Esa Madurez Es La Humildad El Que Más Se Acerca A Dios Y Está En Comunión Con Dios Esa Madurez Lo Lleva Reconocer Su Pequeñez No es El Que Más Hable O Hable Más Bonito O Quiera Pasar Aplastando A Los Demás Al Contrario Al Paso Del Tiempo Lo Que Va Pasando En Ti Es Que Vas Reconociéndote Cada Vez Más Pequeño Quién Eras De Dónde Vienes Lo Que No Pasaba Antes Y Eso No Va Ayudar En El Camino De Santidad Y Lo Peor Es Que A Veces Ese Que Tú Quieres Ayudar A Su Camino De Santidad Es Justamente Aquel Que Tú Quieres Bueno Son Dos Minutos Todavía San Agustín Decía Que El Examen De Conciencia Ayuda Mucho Cuando Se Trata De Corregir A Alguien Ojo Con Esto Vas A Corregir Reza Antes Hazlo En Paz Lo Dijimos La Vez Pasada Pero Además San Agustín Te Pone Un Reto Haz Tu Propio Examen De Conciencia Porque Si Hay Algún Error En Ti Puedes Verlo Puedes Verlo Y De Esa Manera Tú Podrás Hacer La Corrección Con Fragilidad Con Misericordia Con Amor Pero Jamás Con Enojo Con Impaciencia Con Imprudencia O Con Falta De Caridad Espero Que te haya Ayudado Este Tema Las Tres De La Tarde Te Espero Hoy Con El Padre Alberto Marín En Nuestra Coronilla Virtual La Próxima Semana Iniciamos Nuestro Programa De Hombres Y Mujeres De Fe A las 10 De La Mañana A partir Del Jueves Creo ¿Verdad Adrián No Martes A partir Del Jueves Quédate Con Nosotros A través De Nuestras Redes Para Que Siempre Te Mantengas Informado Hasta La Próxima